Es ahora o nunca. En las elecciones locales de octubre es donde se recuperará el país para darle un nuevo rumbo. Juntos, sin egos, ganamos las elecciones y salvamos a Colombia entre todos. Federico Gutiérrez. Esto es una lucha y una lección que se va a basar en cómo defender el país, cómo defender la democracia desde las regiones, cómo estar en contra de la corrupción y en contra de quienes nos quieren llevar un salto al vacío sin paracaídas. Resúmelo en eso. Y en eso podemos encontrar muchos sectores políticos, sociales, empresariales que apoyen esas candidaturas buenas en todo el país. Eso es lo que tenemos que buscar un consenso. Yo se los digo. Yo que he recorrido el país y lo sigo recorriendo y vengo de tener una candidatura presidencial y ver lo que hoy está pasando en el país que vamos por muy mal camino. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Que no nos quejemos después de octubre que por qué no nos juntamos. Que no nos quejemos después de octubre que por qué el ego de alguno impidió uniones entre personas buenas, honestas.